Se piensa, una vez que sale de esta señora de la encarnación en la zona, como le decimos, que sea un recorrido continuo, 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 hasta llegar a Catedral. No puedo que en algunas parroquias, por las que se pase, pueda haber un grupo de personas diciendo adiós, ¿verdad? Pero no se detendrá. No se detendrá. ¿Cuál es el recorrido? Entrar por la carretera 45 de Tomarco de José María Chávez, llegar hasta López Mateos, subir hasta José Fortín de Domínguez, hasta Madero y llegar a Catedral. Señor Jesucristo, tengo toda la intención en los primeros meses de mi trabajo episcopal visitar todas las parroquias. Ya habrá momento. Ahora las condiciones no van. También es comentable el aforo, 4.500 personas. Por parroquia o capellanía se van a distribuir 20 boletos. El resto del aforo se va a distribuir entre seminario, presbiterio de Aguascalientes, invitados especiales y un número todavía más pequeño de boletos entre invitados personales. Y ya a las personas ya se les ha indicado que será un número muy restringido. Y la gente lo acepta. Se está buscando que existe esa concientización. Y creemos que se logrará. Ya el hecho de decir que nada más podrá entrar tanto número de personas si se lleva boleto, eso ya terminado. Aunque vayan, no podrán entrar. Si no llevan, si no llevan un boleto.